Díselo, 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 disfrútalo Volveré, volveré Porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré por ti Díselo, 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 díselo Los monos y en la taberna lo vi Tení una copa de vino Le dije vente a mi casa y yo Le dije vente conmigo Subimos un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Te acompaño hasta mi casa y le di Como recuerdo un anillo Volveré, volveré Porque te quiero, hasta tu cuerpo Volveré, volveré Volveré, serás la estrella Si tú me esperas Volveré Lo conocí en la taberna lo vi Tení una copa de vino Volveré, volveré Le dije vente a mi casa y yo Le dije vente conmigo Subimos un viejo cuarto los dos Hasta el alma nos quisimos Hasta el alma nos quisimos Te acompaño hasta mi casa y le di Como recuerdo un anillo Como recuerdo un anillo Volveré Volveré Si eres la estrella Si tú me esperas Volveré Con cariño Volveré por ti Algún día volverás La familia mamá Con cariño Alecitos doyitos Versus Los meloteros del vino Buena amigocita Gato El vino maná Volveré 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 Porque te quiero Hasta tu cuerpo Volveré 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 Serás mi estrella Si tú me esperas Volveré 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 Y ahora Y sígale gozando, sígale bailando Baila, baila pegadito, baila, baila pegadito Achí, achí, achiquiriquichi Achí, achí, achiquiriquichi Qué rico, qué rico, eso qué rico Hasta las cinco de la mañana Hasta las diez de la mañana nos vamos a Tres zurras por venta, Kiki Kiki Eso que ganas, Kiki Ahora sí, díselo Oye, Alexito, guamá, tu tema Tu falta de querer Alexito y su amor, Daniela Con cariño Gózalo, báilalo Mertita feliz Cumpleaños Tu falta de querer Janet Francia Paco Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire y nuestros patos a diapampearán Me siento tan pequeña y tan vacía Ah, te quiero ver Aún te amo y creo que haza más que ayer La yedra venena La hierba venenosa no te deja ver Me siento tan pequeña y tan vacía Ah, 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 ah Ven 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 Y cuéntale la verdad Ten piedad y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Aún podía soportar Tu tanta falta de querer? Éxito musical Tu falta de querer Tu falta de amar Cuando te extraño Y celo Celo para Yonecita Rico Atahua y La Santanita Buena mi conocida Peladito Y celo Margao Matanga Jertita, feliz cumpleaños La familia Guamón presente Celo para Eche Huevo Hoy volví a dormir en nuestra cama Y todo sigue igual El aire en nuestros patos Mata cambiará Me siento tan pequeña y tan vacía Te quiero ver Aún te amo y creo que alza más de ayer La hierba venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven y dime por qué No, 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 no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Aún podré soportar Tu tanta falta de querer? ¿Cómo fue que me dejaste de amar? ¿Cómo podía soportar Tu tanta falta de querer Como dice, baila pegadito, baila, baila pegadito Esta es la cumbia, cumbia nueva Esta es la cumbia, cumbia nueva Aquí está, cumbia, cumbia nueva Estamos pasando, bailando, disfrutando con todas las grandes canciones Para todos, será un público espectacular Aquí está, Deborah y su cumbia nueva Bienvenidos, bienvenidos a todos El gran público está en la parte de afuera Están llegando los familiares Las amistades Bertita, feliz cumpleaños Un saludo muy especial para Abuelo, Giro, Chino Chinali, toda la vida La gente de la Floral Y ahora Carmencita, Tomás de Juana La gente del Pino Tú fuiste mi gran amor Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste Ahora triste por siempre estaré Sin querer Tu querer Tu querer Busco en tu recuerdo Una ilusión El amor Al saber que tú Tu querer Tu querer Tu querer Tú fuiste mi gran amor Yo no sé Yo no sé qué te pasó a ti Ahora triste Ahora triste por siempre seré Ahora triste por siempre seré Sin querer Sin querer Tu querer Tu querer Busco en tu recuerdo Una ilusión El amor Al saber que tú Al saber que tú Tu querer Aún me quieres Niéndome por mí Siéndome por mí Siéndome por mí Regresarás Pero no te arrepentirás Pero no te arrepentirás Al recordar nuestro gran amor Ahora triste por siempre estaré Sin querer, tú querés Ahora triste, por siempre estaré Sin querer, tú querés Chicos, vamos a bailar todo por favor, chicos El día de hoy hay un regalo muy especial Para la persona que baile, mejora Así que saben, muchachos Estamos celebrando el cumpleaños de nuestra amiga Bertita Tres suras por verte, ajiquí Hasta que ganas, hasta que ganas Amor de novela, Gonzalo Como no he de decir, amor, amor Te amo pero está prohibido Amor, amor Y hoy en este enamorada Esa persona no soy yo Amor Como le digo a mi corazón Que tú Me tienes como una amiga más Lo que soy Entre la espada y la pared Amor Porque me tuve que enamorar Amor de novela Mi amor imposible La que deseo de vivir Irresistible Amor de novela Mi amor tan callada La de la tornega más bien Si enamorada Si enamorada Si enamorada Si enamorada Si enamorada Si enamorada Mi amor tan callada Se va llenando muchachos Ya se va llenando por si acaso El día de hoy Amor de novela Amor de novela